Adelante. Le damos la bienvenida, estimado amigo. Me alegra que el senador Alejandro Armenta, presidente de esta mesa directiva, haya decidido entregarle a usted y a sus cercanos colaboradores un reconocimiento merecido. Don Juan Manuel Espinosa Aranda, reconocido como creador del sistema de alarma sísmica de México que ha salvado miles de vidas, ahora el Senado le rinde tributo, le rinde homenaje, merecido. Buen mexicano, bien nacido. Felicidades. Enhorabuena.